... ...Mijail Yodorkovsky y Platón Lebedev han sido declarados culpables por un tribunal de Moscú. La justicia rusa ha estimado probados los cargos de blanqueo de dinero y de robo de más de 200 millones de toneladas de crudo que pesaban sobre ellos. La sentencia condenatoria no se conocerá hasta los próximos días, una vez que termine la lectura de la misma. De momento, la Fiscalía rusa ha reclamado 14 años de prisión para cada uno de ellos. Esta es la segunda ocasión en la que son encontrados culpables el fundador de la petrolera privada Yukos y el que fuera dirigente del banco Menatec. Con anterioridad, ya habían sido condenados a ocho años de prisión por evasión fiscal, fraude y malversación de fondos. El caso Yodorkovsky es uno de los procesos que mayor atención mediática ha traído en los últimos tiempos en Rusia. El que fuera el hombre más rico del país siempre se ha considerado a sí mismo como una víctima de un proceso político. De hecho, son cada vez más los rusos que comulgan con esta idea de Yodorkovsky, cuya caída en desgracia coincidió con su decisión de financiar a la oposición política a Vladimir Putin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!